Pues sí, porque para que le puedan pagar a los profesores y todo salga adelante, porque ellos también necesitan, como los demás necesitan, nosotros también necesitamos que los niños también estudien, pero ellos necesitan también, tanto la salud, bueno, lo que ellos están pidiendo. Bueno, pero debido a eso, los estudiantes están sin clases, ¿estás de acuerdo con eso? Pues no, no estamos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo a la vez que los profesores hagan ese paro. Un paro de docentes tiene sus pros y sus contras, me explico, o sea, sus pros porque ellos están reclamando sus derechos, en este caso la salud, ¿cierto? Eso es algo muy importante para ellos porque si un profesor no tiene salud no puede educar a nuestros hijos o nuestros nietos. Y los contras son de que los niños se van a atrasar, van a perder esa secuencia que llevan, entonces cuando vuelvan otra vez a tomar las clases normales, los van a coger a ellos, atropellarlos, ¿en qué sentido? De que los van a apurar, les van a poner más tareas, les van a poner más trabajo, les van a poner más talleres, los van a presionar más ligero con las evaluaciones, entonces, en cierta parte de todo esto, globalmente, los que se perjudican son los estudiantes. Por una parte sí, o sea, me lo apoyo porque, más que todo por lo de la salud, en eso sí tienen ellos razón en hacer eso. Pero los estudiantes están sin clases, ¿usted qué dice al respecto? O sea, por lo digo, por el medio de la salud estoy de acuerdo con ellos, porque hoy en día la salud está muy mala, pero en cuestiones del sueldo y eso por eso, yo creo que hay muchas formas de que ellos puedan pelear su sueldo. El paro nacional es una cosa que tienen que hacer los maestros porque es de la única forma que el Estado le para bolas con el salario de los educadores, con la salud, con todo, es de la única forma que el Estado le para bolas al trabajador, que hagan un paro, que le paren todo, 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 es de la única forma. Yo estoy de acuerdo con el paro de los profesores. Sí, claro, lógicamente, por eso tengo puesta la camisa hoy de la Selección Colombia. Bueno, ¿y qué significa tener puesta la camisa de la Selección Colombia para apoyar el paro? Eso es algo simbólico, es algo que representa nuestra patria y lo cual queremos es que, en solidaridad con los docentes, demostrarles que estamos de corazón con ellos. ¿Por qué está apoyando el paro? Porque realmente nuestros educadores, con el decreto último que la aclaron, están siendo muy mal remunerados, teniendo de presente que hay otras profesiones que no le ayudan tanto al país y que son mejores remuneradas. Y nosotros nos debemos a nuestros docentes.